Mujeres que triunfaron en una época dominada por los paradigmas sociales que opacaban a las mujeres, sin permitirles ni siquiera intentar seguir sus sueños. Incluso en el mundo ilícito que también estaba dominado por hombres, se vieron obligadas a sí mismas a disfrazarse de hombres con el fin de lograr seguir sus sueños o mejorar sus vidas, de cierta forma. 1. Catalina de Erauso. Catalina de Erauso, también conocida como la monja alférez, fue una figura histórica del siglo XVII que protagonizó una vida increíblemente aventurera y singular. Nacida en 1592 en San Sebastián, España, Catalina tomó un camino inusual desde una edad temprana. En su juventud, Catalina fue enviada a un convento, como era la costumbre en su familia para las hijas mujeres. Sin embargo, a los 15 años, decidió escapar disfrazándose de hombre y adoptando el nombre de Francisco de Loyola. A partir de entonces, comenzó una vida llena de aventuras y desafíos inimaginables. Como hombre, Catalina se unió al ejército español y se trasladó al Nuevo Mundo, América, donde participó en diversas campañas militares y batallas. Su valentía y habilidad en la lucha le permitieron ascender en las filas y ganarse el respeto de sus compañeros soldados, sin que nadie sospechara su verdadera identidad. Durante su tiempo en el Nuevo Mundo, Catalina vivió una vida emocionante, enfrentando peligros, participando en duelos y viajando por diferentes regiones de América Latina. Sus hazañas y valentía se convirtieron en leyendas, y su historia fue relatada en varios documentos y crónicas de la época. Finalmente, en 1624, Catalina regresó a España, donde reveló su verdadera identidad a las autoridades eclesiásticas y obtuvo una dispensa del Papa para continuar viviendo como hombre. Pasó sus últimos años en España, recibiendo una pensión del rey Felipe IV por sus servicios militares. La historia de Catalina de Arauzo es única y fascinante, desafiando las convenciones de género y mostrando una determinación excepcional para vivir la vida que eligió. Su vida ha sido tema de numerosas obras literarias, películas y otras formas de arte que han capturado su espíritu aventurero y su valentía. 2. Ambani y Mary Reed Ambani y Mary Reed son dos de las piratas más destacadas y notables de la historia, cuyas vidas y hazañas han capturado la imaginación popular. A pesar de vivir en una época en la que la piratería era predominantemente una ocupación masculina, estas dos mujeres desafiaron las normas de género y se convirtieron en figuras legendarias en el mundo de los piratas. Ambani nació en Irlanda en 1700 y más tarde se mudó a las colonias americanas. Se involucró en la piratería después de conocer al famoso pirata Calico Jack, Jack Racken, y se convirtió en miembro de su tripulación. Ambani no solo se disfrazó de hombre para unirse a la tripulación, sino que también demostró ser una luchadora valiente y habilidosa. Se decía que era tan feroz como cualquier hombre en el combate y que luchaba con ferocidad durante los enfrentamientos en el mar. Ambani también es conocida por su relación romántica con Calico Jack y su participación en saqueos y robos en el Caribe. Por otro lado, Mary Reed nació en Inglaterra en 1685 y también tuvo una vida de aventuras y desafíos. Al igual que Anne, Mary se vistió como hombre y se unió a tripulaciones piratas. A bordo de un barco pirata, Mary se hizo amiga de Ambani, sin que esta última supiera inicialmente que Mary era una mujer. Juntas, las dos mujeres se convirtieron en un dúo formidable en el mundo de la piratería. La historia de Mary Reed es particularmente interesante, ya que pasó parte de su infancia disfrazada de niño después de la muerte de su hermano, para permitir que su madre continuara recibiendo el apoyo financiero de su familia. Esta experiencia la familiarizó con la idea de vivir como hombre, lo que más tarde le permitió unirse a las tripulaciones piratas sin levantar sospechas. Las historias de Ambani y Mary Reed son testamentos de su determinación y coraje en un mundo dominado por hombres. Aunque sus carreras como piratas fueron relativamente cortas, sus nombres han perdurado a lo largo de los siglos y su legado continúa inspirando a las personas que buscan, desafiar las expectativas y luchar por su libertad y aventura. 3. Jean Barret Jean Barret fue una valiente y aventurera botánica francesa que se convirtió en la primera mujer conocida en Dahl, la Vuelta al Mundo. Su historia es un testimonio de determinación y valentía en una época en la que las mujeres tenían un papel, limitado en las expediciones científicas y marítimas. Nacida en 1740 en una pequeña aldea de Francia, Jean Barret se convirtió en una experta en plantas y hierbas medicinales. En 1766 se unió a la expedición de Louis Antoine de Bougainville, un navegante y explorador francés que había sido comisionado para realizar un viaje de exploración alrededor del mundo. Sin embargo, en aquel entonces, las mujeres no estaban permitidas en las expediciones marítimas. Para unirse a la expedición y acompañar a su amante, el botánico Philibert Comerson, Jean Barret se disfrazó de hombre y adoptó el nombre de Jean Barret. Bajo esta identidad masculina, participó en la expedición y contribuyó activamente en la recolección y clasificación de especímenes botánicos. Durante la travesía, recopiló muestras de plantas y describió varias especies desconocidas para la ciencia en ese momento. La expedición de Bougainville recorrió el Pacífico, Sudamérica y el Océano Índico, y finalmente regresó a Francia en 1769. A pesar de los desafíos y peligros que enfrentó como mujer disfrazada a lo largo de la travesía, Jean Barret logró mantener su secreto durante gran parte del viaje. Desafortunadamente, su identidad se descubrió poco después de su regreso a Francia. Aunque fue aclamada por su contribución a la expedición, también se enfrentó a la desaprobación social y a las restricciones de género de la época. A pesar de los obstáculos, su historia de coraje y dedicación ha sido reconocida y celebrada en la historia de la exploración y la ciencia. La historia de Jean Barret resalta la lucha de las mujeres por abrirse camino en campos dominados por hombres y su contribución a la ciencia y la exploración en un momento en que su participación era limitada y a menudo ignorada. Su valentía y determinación han dejado una huella duradera en la historia de la exploración y el avance del conocimiento científico. 4. Billy Tipton Billy Tipton fue un músico talentoso y pianista de jazz que alcanzó cierta notoriedad en la década de 1940-1950. Sin embargo, lo que más llamó la atención sobre su historia fue el hecho de que vivió la mayor parte de su vida adulta ocultando su verdadera identidad de género. Nacido como Dorothy Lucille Tipton el 29 de diciembre de 1914 en Oklahoma, Estados Unidos, Billy Tipton comenzó su carrera musical como pianista en bandas locales. Pronto se destacó por su destreza musical y su habilidad para liderar una banda de jazz. Durante su carrera, trabajó con varias bandas y orquestas, ganando reconocimiento por su talento y contribución a la escena musical. Sin embargo, lo que pocos sabían en ese momento era que Billy Tipton en realidad era una mujer que vivía como hombre. Para ocultar su identidad de género, Billy se vistió y presentó ante el mundo como un hombre durante toda su vida adulta. Mantuvo esta identidad oculta incluso en sus relaciones personales más cercanas, incluyendo sus esposas e hijos adoptivos. La verdad sobre la identidad de género de Billy Tipton fue revelada en 1989, después de su muerte. Cuando falleció a los 74 años, se descubrió que tenía anatomía femenina, lo que sorprendió a muchos que lo habían conocido como un hombre durante décadas. La revelación generó un gran debate público sobre identidad de género, privacidad y el derecho de las personas a vivir de acuerdo con su identidad elegida. La historia de Billy Tipton se convirtió en un símbolo de la lucha de las personas transgénero por la aceptación, el reconocimiento en una sociedad que a menudo ha sido intolerante y desinformada sobre la diversidad de género. Su vida y su historia han sido objeto de discusión y análisis en campos como la música, la identidad de género y los derechos civiles, y han contribuido a aumentar la visibilidad y la comprensión de las experiencias de las personas transgénero. Tengo que reconocer que su increíble historia amerita un video completo. 5. Dr. James Perry El Dr. James Perry, cuyo nombre de nacimiento era Margaret Ambaltry, fue una figura histórica intrigante del siglo XIX. Nacida en 1789 en Irlanda, Margaret decidió adoptar una identidad masculina para perseguir su ambición de estudiar medicina y convertirse en cirujano, una profesión que en ese momento estaba fuertemente dominada por hombres y que raramente permitía la entrada, de mujeres. En su búsqueda de una educación médica formal, Margaret adoptó el nombre de James Perry y presentó su identidad como hombre. Logró ingresar a la Universidad de Edimburgo, donde estudió medicina y obtuvo su título de médico. Luego, continuó su carrera en la Marina Británica, donde eventualmente se convirtió en cirujano militar. A lo largo de su carrera, el Dr. James Perry demostró ser un médico dedicado y altamente competente. Sirvió en varios lugares, incluyendo Sudáfrica y otros destinos coloniales británicos. Perry realizó cirugías innovadoras y mejoró las condiciones de salud y sanitarias en las áreas en las que trabajó, lo que le valió el reconocimiento y la admiración de sus colegas y superiores. La verdad sobre la identidad biológica de James Perry solo fue descubierta después de su muerte en 1865, cuando se reveló que era biológicamente una mujer. Su historia plantea cuestiones fascinantes sobre género, identidad y las luchas que las personas enfrentaban en el pasado para perseguir sus aspiraciones en un mundo, dominado por normas de género rígidas. La vida del Dr. James Perry arroja luz sobre las limitaciones y barreras que enfrentaban las mujeres en el siglo XIX para acceder a ciertas profesiones y roles, así como sobre la capacidad de una persona determinada a superar esas barreras y contribuir significativamente en un campo desafiante. Su legado continúa inspirando discusiones sobre género, identidad y la importancia de reconocer la diversidad en todas sus formas. 6. Sarah Rossette Wackman Sarah Rossette Wackman es un ejemplo conmovedor de valentía y determinación durante la Guerra Civil Estadounidense. Nacida en 1843 en Nueva York, Sarah deseaba contribuir en la lucha por la Unión de manera que desafiara las limitaciones de género impuestas a las mujeres en ese momento. Para lograrlo, Sarah adoptó la identidad masculina de Leon's Wackman y se unió al Ejército de la Unión en 1862. Vestida como hombre, se convirtió en un soldado y participó activamente en el conflicto. Durante su tiempo en el ejército, Sarah escribió numerosas cartas a su familia, revelando sus experiencias y pensamientos. Estas cartas proporcionan una visión valiosa de la vida de un soldado en la Guerra Civil y su compromiso con la causa. Leon's Wackman participó en varias batallas y enfrentamientos a lo largo de su servicio, demostrando su valentía y dedicación en el campo de batalla. Sin embargo, su vida fue trágicamente interrumpida por una enfermedad. Sarah contrajo disentería crónica y falleció en 1864 a la edad de 21 años. Después de su muerte, su verdadera identidad como mujer fue revelada. Aunque su tiempo en el ejército fue relativamente corto, el sacrificio y el coraje de Sarah Rosette Wackman, también conocida como Leon's Wackman, siguen siendo un testimonio duradero de la voluntad y la determinación de las mujeres que desafiaron las normas, sociales y género para luchar por lo que creían. Su historia es un recordatorio de las muchas formas en que las personas desafían las expectativas y los roles tradicionales para perseguir sus objetivos y contribuir al cambio. 7. Hannah Snail Hannah Snail es una figura fascinante que desafió las normas de género y demostró una increíble valentía en él. Siglo XVIII Nacida en 1723 en Worcester, Inglaterra, Hannah se convirtió en una mujer que desafió las expectativas y se embarcó en una asombrosa aventura. Durante la guerra de la sucesión austriaca, Hannah Snail decidió unirse al ejército británico para luchar en las filas de los soldados. Para lograrlo, adoptó una identidad masculina y se vistió como hombre, asumiendo el nombre de James Cripe. Bajo esta nueva identidad, participó en varias batallas y enfrentamientos sin ser descubierta. Su coraje y habilidades militares se hicieron evidentes a medida que luchaba en el conflicto armado. Participó en la batalla de Fantenoy en 1745, donde demostró su valentía en el campo de batalla. A pesar de las adversidades y los peligros, Hannah se mantuvo firme en su determinación de luchar por su país. Finalmente, su verdadera identidad fue revelada después de que resultara herida en combate. A pesar de las heridas sufridas, Hannah Snail no se rindió y continuó demostrando su valentía en medio del caos de la guerra. Después de la guerra, Hannah Snail regresó a Inglaterra y compartió su increíble historia con el público. Publicó sus memorias, tituladas de Female Soldier, en las que detallaba sus experiencias y su vida como soldado. Su historia capturó la imaginación de la sociedad y se convirtió en un símbolo de determinación y valentía. La historia de Hannah Snail destaca su habilidad para superar obstáculos y desafiar las expectativas de género in. Una época en la que las mujeres tenían roles limitados en la sociedad. Su valentía y su contribución al ejército británico durante la guerra de la sucesión austriaca la convierte en él. Un ejemplo inspirador de cómo una persona puede desafiar las normas establecidas para seguir sus convicciones y contribuir al cambio. 8. Nadezda Durova Nadezda Durova, una figura notable del siglo XIX, desafió las convenciones de género y las restricciones sociales al emprender un camino poco común. En un momento en que las mujeres tenían roles limitados en la sociedad y el ejército, Durova eligió un camino audaz al disfrazarse de hombre y unirse al ejército ruso para enfrentar las fuerzas invasoras de Napoleón durante la invasión de Rusia. Su determinación y valentía la llevaron a adoptar la identidad masculina para unirse a las filas militares. Bajo el nombre de Alexander Duro, Nadezda luchó en el campo de batalla, demostrando su destreza en combate y su compromiso con la causa. Su participación activa en la guerra la convirtió en una de las pocas mujeres que desafiaron los roles tradicionales y se destacaron en un entorno dominado por hombres. Después de la guerra, Nadezda Durova compartió sus experiencias únicas al escribir un libro sobre sus hazañas militares. En su obra, ofreció una perspectiva vívida de la guerra y las luchas que enfrentó como mujer disfrazada en el ejército. Su relato proporciona una visión valiosa de su coraje y dedicación, así como de las dificultades que enfrentó al adoptar una identidad masculina en un mundo militar masculino. La historia de Nadezda Durova destaca su determinación por seguir su pasión y contribuir activamente en un campo, que en su época estaba restringido para las mujeres. Su legado perdura como un recordatorio de la capacidad de las mujeres para superar barreras y dejar una marca, en la historia, incluso en circunstancias desafiantes y hostiles. 9. Deborah Sampson Deborah Sampson, una figura valiente y decidida en la historia de Estados Unidos, desempeñó un papel único durante la guerra de independencia. En un esfuerzo por contribuir a la lucha por la libertad, Deborah tomó la audaz decisión de disfrazarse de hombre y unirse al ejército continental. Adoptando el nombre de Robert Shurtleff, entró en las filas militares y se embarcó en un viaje de sacrificio y valentía. Durante varios años, Deborah luchó con determinación en el ejército, manteniendo su verdadera identidad en secreto. Su habilidad en el combate y su compromiso con la causa la convirtieron en una soldado respetada y valiosa, para sus compañeros. Su valentía en el campo de batalla, a pesar de los desafíos y peligros que enfrentaba, refleja su profundo compromiso con la causa de la independencia. A pesar de su éxito y dedicación, Deborah finalmente fue descubierta como mujer. Su contribución y sacrificio no pasaron desapercibidos, y su historia se convirtió en un testimonio inspirador de su determinación y valentía. 10. Julie Deovinge En el siglo XVII, Julie Deovinge, también conocida como la Maupin, desafió las convenciones de su época al adoptar una identidad masculina para seguir su pasión por la esgrima y el canto. Esta audaz y carismática mujer se destacó tanto como famosa espadachina como talentosa cantante de ópera en la Francia de su tiempo. Al adoptar el disfraz de hombre, Julie pudo moverse con mayor libertad en una sociedad que limitaba las oportunidades para las mujeres. Su habilidad en la esgrima la llevó a participar en duelos y enfrentamientos, ganándose respeto y admiración por su destreza en una disciplina que generalmente estaba reservada para hombres. Su valentía y habilidad como espadachina le valieron una reputación legendaria. No contenta con una sola pasión, Julie también impursionó en el mundo del canto y la ópera. Su voz cautivadora y su presencia magnética la convirtieron en una figura destacada en los escenarios operísticos de la época. La historia de Julie Deovinge resalta su capacidad para desafiar las normas de género y perseguir sus sueños con determinación y valentía. Su vida vibrante y sus logros en campos tradicionalmente dominados por hombres la convierten en un símbolo de empoderamiento y resistencia. A través de sus hazañas como espadachina y cantante de ópera, Julie Deovinge-Lamaovinge dejó una marca indeleble en la historia y sigue siendo un recordatorio inspirador de la capacidad de una mujer para forjar su propio camino en un mundo que busca limitarla. Mary Lassie, cuyo sobrenombre era Malie Kutburs, se destacó en el mundo del crimen en el siglo XVII en Inglaterra. Esta intrépida mujer adoptó la identidad masculina como parte de su estrategia para cometer delitos y eludir a las autoridades. Conocida por su audacia y destreza en el arte del engaño, Malie Kutburs se usaba su apariencia masculina para llevar a cabo diversas actividades criminales. Su habilidad para disfrazarse y adoptar diferentes identidades le permitía moverse por la sociedad y cometer robos y hurtos sin levantar sospechas. Su apodo, Kutburs, se refiere a la acción de cortar los bolsillos de las víctimas para robar sus pertenencias, una técnica común entre los ladrones de la época. Malie se ganó la reputación de ser una hábil carterista y delincuente que operaba con ingenio y audacia. Aunque Mary Lassie adoptó el disfraz de hombre para llevar a cabo sus fechorías, su historia también refleja las limitaciones y desafíos que enfrentaban las mujeres en la sociedad de la época. La necesidad de recurrir a la identidad masculina para llevar a cabo sus actividades ilustra la falta de oportunidades y recursos disponibles para las mujeres en ese contexto. 2. Juana de Arco En la Edad Media, Juana de Arco, también conocida como la Doncella de Orleans, nacida en Francia, el 30 de mayo de 1431, emergió como una joven campesina francesa que afirmó haber tenido visiones del Arcángel Miguel, de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría, quienes le dieron instrucciones para que ayudara a Carlos VII y liberara a Francia de la dominación inglesa en el periodo final de la Guerra de los Cien Años. Determinada por esta llamada celestial, optó por adoptar la apariencia de un hombre para cumplir con su misión. A pesar de carecer de entrenamiento en asuntos militares, logró persuadir al príncipe Charles de Valois para que le otorgara el honor de comandar las tropas francesas en la estratégica ciudad de Orleans. Allí, alcanzaron una victoria momentánea frente al ejército inglés. Esta audaz joven desempeñó un papel fundamental en la Guerra de los Cien Años, un conflicto histórico, y su vida culminó trágicamente en 1431, cuando contaba apenas con 19 años. Su aprensión por parte de las fuerzas burgundias la condujo a un juicio en el que fue acusada de brujería y herejía debido a sus atípicas acciones, como vestir prendas masculinas. La triste conclusión fue su condena a morir en la hoguera. No obstante, a lo largo del tiempo, Juana de Arco ha sido reverenciada como una heroína y ha adquirido un estatus de santidad. Su legado ha trascendido las épocas y hoy se le reconoce como un símbolo de unidad y nacionalismo en Francia. Su historia inspira a las generaciones posteriores, encarnando la valentía y la determinación en la búsqueda de la justicia y la libertad. 13. Charlotte Bronte La reconocida novelista Charlotte Bronte, famosa por su obra Jane Eyre, adoptó el seudónimo neutro de Querebel para publicar sus primeros trabajos literarios. Este cambio en su identidad se debió a su percepción de que las escritoras femeninas a menudo enfrentaban prejuicios y desventajas en la industria literaria de la época. Bronte tomó la decisión de usar un nombre que fuera masculino y positivo con el propósito de evitar los estereotipos y los juicios basados en el género. Deseaba que sus obras fueran evaluadas por su contenido y mérito literario, en lugar de ser influenciadas por la identidad de género de la autora. Esta elección refleja su determinación por trascender las limitaciones y las expectativas impuestas a las mujeres escritoras de su época. La estrategia de Bronte resultó en un anonimato relativo, permitiéndole presentar su escritura sin las limitaciones de género y las barreras sociales que enfrentaban otras autoras. Aunque su seudónimo no permaneció oculto por mucho tiempo y eventualmente se descubrió su verdadera identidad, su postura pionera y su lucha por la igualdad de oportunidades en el mundo literario continúan siendo reconocidas y admiradas en la actualidad. Estas mujeres desafiaron las normas de género y superaron las barreras sociales y culturales al disfrazarse de hombres para lograr sus metas y triunfar en campos que de otra manera les hubieran sido inaccesibles. Sus historias muestran su valentía y determinación para seguir sus pasiones y perseguir sus sueños. Y esto ha sido todo en este video, recuerda que, si quieres que hable sobre un tema en específico sobre mujeres que lograron superar grandes desafíos, me puedes hacer saber por medio de los comentarios. Y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente video.